bueno amigos bienvenidos una vez más a mi canal aquí estamos en una tarde más de pesca en la bahía de tampa ya tengo dos malas tiradas pero quería enseñarles a ustedes como armó y barra grande como ustedes saben el nylon que yo uso pues es un nylon trillane así mismo de esta misma marca y es un nylon de 30 libras y el anzuelo pues aquí está es un anzuelo circular número 3 y un quitahuerta esto va a permitir pues que no se haga coca en el nylon y por supuesto nuestro lidar trillane que es de 60 libras pues empecemos primero que nada pues voy a centrar que todas las anillas me queden rectas segundo pues tumbamos tumbamos nuestro aro y el nylon pues lo vamos introduciendo por todas las anillas amigos hasta llegar al final una vez aquí pues ahora sí siempre le corto un pedacito porque es el pedacito de la punta que siempre se daña ahora sí vengo un plomo de 3 o 4 onzas este es de 3 onzas como pueden ver ha quedado corredizo un plomo en forma de huevo ha quedado totalmente corredizo una bolita florescente porque esto atrae más a los peces ahora sí quedan así completamente libres a la punta simplemente le hago un nudo lo puse doble y le doy dos dos vueltas dos lazos uno y dos y apretamos un pedacito sobrante pues lo cortamos por el momento va quedando suelto así amigos ahora vayamos con la parte del líder el líder voy a coger un aproximado un pies y medio así más o menos y es lo que voy a estar utilizando por una punta a nuestro anzuelo introducimos así y le damos vuelta al anzuelo ahora sí la puntita pues la introducimos por la anillita que tiene aquí abajo y apretamos un beso un beso un beso ¡Gracias por ver! Y por el otro extremo del líder, pues el quita vueltas. La misma operación. Le damos vueltas al nylon. Cuatro o cinco vueltas. Y por la primera vuelta del as del. ¡Gracias por ver! Del nylon, ahí está. Bueno, aquí me quedó el líder con mi anzuelo y mi quita-huelta. Ahora venimos a la gasa, hicimos del nylon, la apretamos y simplemente la introducimos por el otro hoyo del quita-huelta. La introducimos, ahí está, y sacamos el líder por aquí. Bien fácil, amigos, ahí está. Y nuestro plomo, pues nos ha quedado corredizo. ¡Suscríbete al canal! 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 De carnada, pues tenemos las mojarritas, amigos. Hoy voy a pescar con mojarras y camarones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Buena picaz. Ahí está amigos. Gracias.